Todos los fans de Cobra Kai estamos emocionados más que nunca luego de lo visto en la parte 2 de la sexta temporada. Pero luego del estreno de la parte 3 de esta serie de Netflix, este universo se expandirá. Es así como oficialmente la temporada 7 de Cobra Kai no existirá, pero espiritualmente la quinta cinta de Karate Kid cumplirá esta función. Aún nos queda mucho por ver gracias a las dos leyendas Ralph Macchio y Jackie Chan. Esto es Appintop y esto es todo lo que sabemos por ahora sobre Karate Kid Legends. El nuevo proyecto de Karate Kid fue anunciado desde finales de 2023. Para sorpresa de todos, el 21 de noviembre de 2023 se lanzó a la red un video oficial donde veíamos a las dos leyendas de este universo ficticio, Ralph Macchio y Jackie Chan. Pero este video no se centró en contar nada sobre la película. Este video fue una convocatoria abierta para poder encontrar al nuevo protagonista joven del filme. Los medios en aquel momento lograron contar un poco de la trama que se tenía en aquel entonces, mencionando que esta película se centraría en un joven de ascendencia china que recién llega a Estados Unidos, mudándose a Brooklyn. Sin embargo, esta fue la primera trama y la base de la historia de la producción, un guión que pudo haber cambiado con el paso del tiempo, ya que incluso la producción de esta película vivió la recordada huelga de actores y directores de Hollywood. Siendo así que tras su anuncio, la película contó con el título provisional de Karate Kid 5. Pero a mediados de 2024 se lanzó su nombre oficial, siendo Karate Kid Legends. Gracias a esta película finalmente se cierran discusiones sobre estas dos versiones, más allá de cuál te guste más o menos, y es que la versión original de Karate Kid y la versión de 2010 pertenecen al mismo universo. En 1984 se estrenaba la primera cinta de la franquicia, donde teníamos como protagonista a un joven Daniel Aruso que estudió Karate al lado de su legendario sensei, el señor Miyagi, derrotando a los estudiantes de Cobra Kai y volviéndose el campeón de Lord Valley con la patada de la grulla. Esta cinta fue un éxito absoluto y por ello en el 86 tendríamos Karate Kid 2, donde veríamos una nueva aventura de este alumno y maestro, pero ahora en Okinawa, donde nuestro protagonista nos deja ver un duelo de Karate a muerte. Ya para 1989 veríamos Karate Kid 3, donde los villanos John Kreese y Terry Silver intentan vengarse del señor Miyagi y su alumno. Tras conseguir a un campeón de Karate, Cobra Kai intenta acabar con Daniel en medio de otro torneo del valle, pero haciendo frente a sus miedos, Laruso sale victorioso. El éxito de estas películas no tuvo el impacto ni el éxito de la primera, por ello luego de la tercera película no se hizo más cintas hasta 1994, cuando se estrenó The Next Karate Kid, donde ahora el señor Miyagi tenía como alumna a Julie Pierce. Tras todo esto, en 2010 llegaría a las salas de cine Karate Kid, una versión que toma como base todos los ingredientes de la primera cinta, pero con muchos cambios. Tenemos al chico nuevo que se muda a un nuevo lugar, es molestado y debe aprender artes marciales de un misterioso maestro y así poder defenderse. Con Jaden Smith y Jackie Chan de protagonistas, esta película no posee nada de Karate y de hecho todo se centra en el Kung Fu. Precisamente por ello muchos no consideraban esta película una cinta de Karate Kid, pero ahora tras todo esto se sabe que estas dos versiones coexisten en el mismo universo. Todos sabemos que la temporada 6 de Cobra Kai terminará toda la historia de esta serie y no tendremos más capítulos. Sin embargo, Karate Kid Legends podría considerarse la secuela espiritual de la serie o una séptima temporada, y es que todo está conectado. Durante mucho tiempo se tuvo la duda que si esta película sí tendría en cuenta los hechos de la serie de Netflix o simplemente los ignoraría siendo una nueva aventura diferente. En una entrevista reciente con Variety, Ralph Macchio ha explicado cómo Cobra Kai conduce en cierto modo a los eventos de la nueva película, a pesar de estar en ecosistemas separados, y además confirma que Karate Kid Legends transcurre tres años después de los eventos de la serie de Netflix. ¿Qué puedes decirnos sobre Karate Kid Legends? I can't go into any depth on it except it's another ecosystem within the grand universe of the Karate Kid and the mythology of that, and I'm excited for it. It all happens, the story is after the events of Cobra Kai, so I, you know, I can't say a damn thing, but enjoy Cobra Kai, embrace Cobra Kai, make it the biggest series finale ever in the history of Netflix and television. Es decir, sí, tanto la serie de Netflix, la versión de 2010 y todas las cintas del Mio Viverso son parte del mismo mundo de ficción. Es así como muchos creen que veríamos algunas menciones a eventos vistos en el show dentro de esta película. O en el mejor de los casos incluso podríamos tener algunos cameos en este filme, tal vez tener a los cinco furiosos en la pantalla gigante y traje un poco de ayuda. La página oficial de Collider también describió lo que fue el teaser de la película que pudo verse en la New York Comic Con del 2024 y nos revela que el señor Han le comenta a Daniel que él conoció a Miyagi. El tráiler se mostró en exclusiva a la multitud y adelantó una intensa acción de karate entre los tres protagonistas. Daniel Aruso llega a Pekín, donde el señor Han lo ha estado buscando. Han tiene un nuevo protegido, Li Feng, de quien será mentor. Han y Daniel narran el tráiler y está claro que estos dos tendrán que trabajar en equipo para entrenar a Li Feng. ¿Pero combinarán sus estilos de enseñanza? Vemos una academia china de artes marciales perteneciente a Han. Varios años después de la cinta de 2010, en esa misma academia podemos ver a Daniel peleando y se ve un retrato del señor Miyagi. Han le revela a Daniel que conocía al señor Miyagi. La voz de Han dice de fondo. En la vida uno se pregunta, ¿vale la pena luchar por ella o no? El tráiler termina con varios flashes rápidos de diversas escenas de combate que veremos en la película, incluyendo un nuevo torneo terminando con la frase, cuando las familias se unen, un nuevo legado comienza. Al parecer este será el detonante que hará que Daniel acepte ayudar al personaje de señor Han con el entrenamiento de Li Feng. Y es que al parecer, el pasado de Miyagi será al fin revelado en esta cinta, conectando directamente con el final de Cobra Kai. Así es bandita, esto es cine. Para alegría de muchos, todo este universo de karate está encajando cada vez mejor con cada proyecto que se va sacando. Ahora vivimos en una perfecta era donde cada temporada de Cobra Kai de Netflix ha sido simplemente perfección pura. Así que tenemos mucho que agradecerle a la producción. Pero la noticia mala es que los creadores de la serie de karate de Netflix no están involucrados en este Karate Kid Legends. Siendo así que John Horwitz, uno de los creadores del show, comentó allá por 2023. A los muchachos y a mí nos encantaría hacer películas de Karate Kid y Cobra Kai, y esperemos hacerlo algún día. Pero este no es nuestro, ni está enfocado en el elenco de Cobra Kai. No sé mucho al respecto, pero les deseo lo mejor. Y es que hay que recordar que Netflix y Sony son dos casas distintas. Siendo esta última la que tiene los derechos firmicos de la franquicia junto a la productora de Will Smith, ya que fue su productora la que se encargó de hacer la película de 2010 y está a cargo también de esta nueva entrega. En el cargo de director tendremos a Jonathan Endwistle, quien hace su debut como director con esta película, pero fue productor de proyectos como The End of the Fucking World, I'm Not Okay With This y Hello Tomorrow. Siendo así que la creación del guión está acreditada por Rob Lieber, quien trabajó en este puesto en Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo, Peter Rabbit y Escalofríos 2. Ralph Macchio fue aquel protagonista que reinició todo dentro de este universo de karate. Con su personaje, Daniel Aruso pasó a ser el primer Karate Kid y por ello es hoy en día muy recordado. Su labor fue reconocida en más de una ocasión, pero dentro de 2024 ha tenido momentos muy importantes en su carrera. Por un lado, como parte de la producción de la película Karate Kid Legends, el grupo musical Coldplay se encargó de crear una canción especial para la cinta, titulada The Karate Kid. En el video musical oficial podemos ver a Macchio de protagonista, pero no solo eso, en un concierto en vivo el recordado actor subió al escenario para entonar la canción. Además de todo esto, en noviembre de 2024 se le dio a este artista su propia estrella de la fama en Hollywood, un acontecimiento muy importante para su carrera y por ello estuvo acompañado de algunos actores jóvenes de Cobra Kai como Mary Mauser, Jacob Bertrand, Gianni DiCenzo y Tanner Buchanan. Pero también estuvo acompañado de algunos amigos que hizo en su etapa de Karate Kid, William Sapka le dedicó unas palabras. No hay realmente no palabras. Ralph y yo, ¿cómo medias una amistad y una relación por cuatro décadas? Es un beso que tenemos que seguir haciendo esto juntos y nuestra amistad ha crecido mucho. Lo amo como un hermano, como un hermano de familia. Por su parte, Tamlin Tomita también estuvo presente y tuvo unas emotivas palabras. Mary, Tanner, especialmente ustedes, Ralph sees himself in you and he invests in you all because this is what good people do. And I cannot go on without mentioning the loves of Ralph's life. His dad and his mom, who he's always talked of so lovingly. His children, Daniel-san and Julia. He's so damn proud of you watching you flourish. I just came home from Okinawa yesterday to expressly attend today's celebration. And in Okinawa there is a saying. Ichari ba chou de. Ichari ba chou de. Meaning, once we meet, we are like family for life. Parte del elenco ya está confirmado. Gracias a la plataforma de información oficial IMDb se sabe que, obviamente, Jackie Chan y Ralph Macchio están a la cabeza del proyecto con sus recordados papeles de Sr. Han y Daniel Larusso. El actor Joshua Jackson es parte del elenco. El actor ha trabajado por un buen tiempo dentro de dramas y series de televisión. Ming-Na Wen, recordado por su trabajo dentro del universo televisivo de Star Wars y en Agentes de S.H.I.E.L.D., quien al parecer será la madre de Lee Fong. La actriz Seanette Renee Wilson, quien ha participado en Pantera Negra de 2018 y en la última película de Indiana Jones, también es parte del elenco. La joven actriz Sadie Stanley también se suma al proyecto. La artista tiene un pasado Disney, al haber sido Kim Posible dentro de la cinta live action para televisión, siendo su último trabajo la serie Cruel Summers. Aramis Knight se une a la producción. El actor ha aparecido recientemente en la serie de Marvel Studios Miss Marvel, donde interpretó al vigilante Red Dagger. Además, el actor ha participado en series como In the Borderlands o películas como El Juego de Ender. Y finalmente, Wyatt Olaf es el más reciente en unirse al reparto. El artista es conocido por haber participado en las dos películas de Eid del director Andy Muschietti. Además, pudimos ver a Wyatt en Guardianes de la Galaxia como un joven Peter Quill. Pero también es una estrella Netflix, pues fue parte de I'm Not Okay With This, junto a Sofía Lillis. Y como detalle, esta sería la segunda vez que veríamos al actor trabajar con el director Jonathan N. Whistle, debido a esta serie. Y como detalle final, el actor en su cuenta de Instagram subió la noticia, donde escribió El 12 de febrero de 2024 se daba el anuncio oficial de parte de la producción que se había elegido ya al nuevo Karate Kid. Aquel que tendría todo el peso del protagónico no será otro que el actor Ben Wan, mejor conocido como la estrella de la serie de Disney Plus, American Born Chinese. Donde precisamente en dicho proyecto, los espectadores pudieron ver algunas de sus habilidades en artes marciales. Pero además de este proyecto, el artista también ha formado parte de otras producciones como Sex Appeal, Chang Can Dung y Chicas Pesadas de 2024. Wang nació en Shanghái, China, pero sus padres se separaron cuando él tenía 4 años, lo que lo llevó a él y su madre a emigrar a Estados Unidos a la edad de 6 años. Tras haberse enamorado del teatro durante la secundaria, Wang estudió teatro musical en la Universidad de Nueva York. Además, ha explicado que su madre lo obligó a aprender a tocar violín y el piano. Y ahora su entrenamiento se centrará en las artes marciales, donde aún no está confirmado, pero lo más seguro es que lo veamos realizar movimientos de Karate y Kung Fu debido a sus maestros. Pero no todo ha resultado positivo, pues muchos en internet han cuestionado la elección de este actor. Y es que algunas personas comenzaron a criticar esta elección, ya que se trata de un artista ya conocido en Hollywood, cuando se trataba de un casting abierto y mundial. Dentro de su Instagram, Wang compartió la noticia en una publicación, y algunos de los comentarios son... Genial, pero ¿por qué hacer un casting abierto si elegirían a alguien ya conocido? Casting abierto y luego escogen a alguien que ya conocen. ¡Qué estafa de Sony! El candidato ya había sido elegido, así que no es un verdadero casting, es más una publicidad. Me encanta como ellos decían que considerarían a todos y harían un casting abierto solo para elegir a un actor ya establecido. Y pues, no podemos negar que la elección no salió de Norteamérica y se quedó muy en Hollywood. Sin embargo, tras el anuncio, se sabe que hubieron alrededor de 10.000 entradas reportadas en las primeras 24 horas de abierta la convocatoria. Y según los conocedores del estudio, Wang realizó una edición destacada que demostró su profunda conexión con el personaje. También le ayudó el hecho de que hablaba mandarín con fluidez y su habilidad en muchas formas de artes marciales, como el karate, el kung fu, wundo, kenpo y taekwondo. Por lo que sí posee muchas características que le jugaron a su favor, pero ¿crees que la elección ya estuvo tomada? ¿Participaste o conoces a alguien que participó en esta prueba? El rodaje de este proyecto comenzó en Montreal el 1 de abril de 2024 y las grabaciones terminaron el 3 de junio bajo el título provisional Victory Boulevard. Originalmente la película estaba programada para estrenarse el 7 de junio de 2024, pero debido a la huelga de 2023, se retrasó hasta el 13 de diciembre de 2024. Sin embargo, la fecha oficial de estreno está programada para el 30 de mayo de 2025. Se hizo el cambio de fecha, esta vez para mayo de 2025, para evitar conflictos con la temporada final de Cobra Kai, la cual finalizará el 13 de febrero de 2025. Así que iniciaremos ese año con mucho contenido de este universo de karate. Y antes que te vayas, ¿estás emocionado por esta película? ¿Crees que tendremos alguna conexión con Cobra Kai? Te leemos en los comentarios. Esto fue Zapintop. Terminamos transmisión.